¡Sáquelo, po! ¡Oh, oh, oh, oh! Que nadie me diga nada, que voy a caer a la calle a ver. Amigo en este chingado, que me voy a amanecer. A mí tampoco me diría que yo acabo de llegar. Como Karim se va solo, yo lo voy a acompañar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Oh, oh, oh! La norteña. ¡Oh, oh, oh! La costeña. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, qué buena! Ella más nunca te guayo. Mi mamá no pare un pari guayo. Te buscaste conmigo, pero tuviste un fallo. Que no guardaste pan para mayo. Hasta que me burbujea. Hasta que me burbujea. Hasta que me burbujea. Hasta que me burbujea. ¡Uy! 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 Que nadie me diga nada. La madre que me parió. Yo fui como una chanquera, que se puso y se quitó. Yo entiendo lo que es sufrir. La suerte que te tocó. Aunque una chancleta bella. Eso quisiera ser yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Oh, oh! La norteña. ¡Oh, oh! La costeña. ¡Oh, oh! ¡Uy, qué buena! Ella más nunca te guayo. Ya no me duele pa' la hamburgia y se cayó. La cagaste conmigo y me llevaste a caballo. Esta madre no llega el día de mayo. A la que yo voto no la recojo. Búscate otro que te des tu antojo. Me pusiste negro a mi corazón rojo. Si es por mí eso te cogemo. Sigo mi camino pa' Dominicana. Aquí me despido ella se va a Chimbala. Me gusta locar la chica mala. Pero una chimbala que a mí me jala. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Oh, oh! La norteña. ¡Oh, oh! La costeña. ¡Oh, oh! ¡Uy, qué buena! Ella más nunca te guayo. Ya no me duele pa' la hamburgia y se cayó. La cagaste conmigo y me llevaste a caballo. Esta madre no llega el día de mayo. Que nadie me diga na'. Voy pa' la calle a beber. A mí no me esté llamando que no te la guacoé. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Che pala de este lao. Opa, 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 opa. Cari león. Opa, 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 opa. Carlos tibes. Opa, opa, opa. Mi juan produciendo el productor de oro. Baby en sí. La norteña, la pisteña, hoy que buena, hoy que buena La norteña, la pisteña, hoy que buena